La izquierda electoral dividida, domesticada y convertida en clase política es, por omisión, corresponsable del desastre. Tenemos un PRI con la capacidad de cambiar para mover a México, para acrecentar la confianza ciudadana y ganar el voto en las elecciones venideras. El 2018 está a la vista, Malio Fabio se mueve y López Obrador habla. Cuando Morena llegue al poder por la vía pacífica y democrática, serán abolidas, canceladas las llamadas reformas estructurales. Estos sistemas de partidos ya no resuelven nada, no resuelven, nada más agravan, ni siquiera son partidos porque es faltarle el respeto a la historia. Los partidos los crearon los trabajadores, los partidos los crearon los revolucionarios, esos crearon los partidos. Estas son caricaturas de no sé de qué pues, tampoco estas son elecciones, esto no es democracia. El mundo si ha de tener futuro no puede ser a través de esas formas de organización y en el 18 espero, esperamos que se haga patente pues, independientemente de quien pueda ocupar momentáneamente, ya no la representación nacional, un puesto que se haga patente esta insurgencia. He aquí a los maromeros del poder Los altimbanques de la política Los que mueven a México hacia su abatimiento como nación soberana Los que venden a la patria entre mentiras y malabares Así como su pacto por México se fue a la basura, su nuevo orden mundial se va a ir a la basura porque los seres humanos, mujeres y hombres, no nos vamos a dejar pues.